hola hola chicos qué tal estoy aquí donde la charca vamos a ver la charca primero aquí la charca y qué bonito qué bonita la charca qué bonito este sitio qué bonito bueno bueno primero quería hablar de un vídeo que publiqué la semana pasada o un poco más hace un poco más sobre las cinco cosas que no debería hacer un español en inglaterra y la verdad es que lo hice solamente para para contar algo gracioso la verdad pero también el vídeo ha ofendido a varias personas y entonces primero os pido perdón yo no quería ofender a nadie no no fue mi intención simplemente quería producir un vídeo de un vídeo gracioso sobre las cosas que pueden pasar en en inglaterra pero bueno no hago más de esos vídeos la verdad pero Douglas pero quería quería hablar realmente de eso de lo que veo en el mundo ahora no hay mucho espacio para para opiniones de hecho casi nada de espacio nada de hueco ya para opiniones parece que la gente no sé hay una nueva forma de pensar que es o estás en mi campo estás en mi equipo o está o eres mi enemigo y veo todo muy blanco y negro estos días veo el mundo luchando en la mitad del mundo luchando contra la otra mitad y estoy hablando de países de familias de de todo y me parece bastante penoso todo eso es una pena es una pena es una pena que que hayamos llegado a este punto en el mundo sabe sabéis que hay una expresión dividir y conquistar no dividir y conquistar no dividir y conquistar y cuando estamos divididos estamos muy débiles muy débiles no tenemos fuerza porque estamos luchando el uno contra el otro y en vez de enfocarnos en lo bonito que es todo lo guapa que es la vida estamos más enfocados en lo que ha dicho tal fulano sobre nuestra opinión y yo sé que no es nuestra culpa no es nuestra culpa somos hemos no sé nos han guiado hacia este momento durante mucho tiempo y últimamente vemos que en el mundo de la política por ejemplo antes cuando yo era niño y yo no sigo la política no entiendo nada de la política pero veo unas cosas por ejemplo cuando yo era niño y yo no sigo la política no entiendo nada de la política pero veo había por lo menos tres partidos políticos importantes pero ahora yo veo que normalmente hay dos opciones ahora importantes dos opciones o es ese lado o este lado y también en el mundo están 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 cuál es la palabra removiendo mucho el ámbito político para que haya no sé para que haya odio entre los dos campos odio y no no aguantamos al otro grupo y me parece triste 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 porque yo creo firmemente que que somos iguales no importa no importa el color ni la cultura ni el país ni nada ni el género somos todos iguales somos iguales somos iguales somos de la misma la misma raíz no y aquí estamos no todos no todos no estoy hablando de todo el mundo estoy hablando de de un movimiento nuevo que veo que estamos luchando luchando sin parar un grupo contra el otro en vez de dejar que cada uno tenga su opinión cada uno puede tener su opinión sin decir es que es interesante tener una opinión no quiere decir si yo tengo una opinión no estoy diciendo que tu opinión sea incorrecta o inválida simplemente estoy diciendo que no comparto tu opinión y tú tampoco compartes la mía pero está bien somos individuos somos diferentes somos distintos y qué bueno que tengamos opiniones diferentes vale no estoy hablando de la ley fundamental del mundo que es que no hagas daño vale que no hagas daño esa ley es para todos pero afuera de eso tú puedes vivir con como quieras vivir yo no tengo derecho de decirte cómo deberías pensar y actuar y vivir y tampoco tú tienes el derecho de decirme a mí cómo debería pensar y actuar y vivir pero está bien no hay ningún problema en eso pero últimamente no se parece que que sí que sí si la persona no no tiene su opinión pues esa persona no sólo está equivocada sino es mala y es lo que veo es lo que nos han vendido esa idea de o esto o nada y es muy de los 80 en los 80 yo en mi trabajo era así de o estás en mi equipo o eres gilipollas vale pero ahora ya en los 90 y los 2000 cambió todo y estábamos más abiertos estábamos más como aceptábamos más a la gente ahora no hemos vuelto hemos hecho como hemos ido en marcha atrás hacia un mundo de de poca tolerancia y si no estoy hablando de mira ahí hablamos de la tolerancia de aceptar a todo el mundo pero pero es como una dictadura en cuanto a eso si tú no aceptas a todo el mundo eres malo vale pero es como a ver todos tenemos una forma de pensar todos tenemos nuestra nuestra cultura nuestros pensamientos nuestra forma de de criarnos vale entonces no somos iguales no tenemos que aceptar todo simplemente porque porque la gente diga que tenemos que aceptar todo pero aceptar es algo que hacemos por dentro no por ejemplo si yo tengo un problema con la religión vale la religión organizada si yo tengo un problema con eso no lo acepto no lo yo no lo acepto por dentro es mi creencia pero esa creencia no afecta a nadie pero respeto totalmente a la gente religiosa sin problema si ellos quieren tener una religión y e ir a la iglesia cada domingo y rezar que bueno que tengan su fe su fe les hace feliz muy bien pero no no soy yo no me interesa muchas gracias y entonces prefiero que hablen de su religión entre ellos y no conmigo no tienen que convencerme que que es la la mejor religión la mejor manera de vivir la vida no no muy bien que lo hagan ellos yo no yo hago mi cosa muchas gracias te respeto te respeto inmensamente a cien por cien pero que hagas tú lo tuyo y yo hago lo mío y no sé hemos perdido eso últimamente veo que que eso no 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 si tú no estás a favor de todo entonces ya he dicho antes la gente ya ha dejado de hablar de sus opiniones la gente tiene miedo de hablar de sus opiniones y normal porque te atacan y con el facebook y twitter y todo eso es que estamos en un mundo en el que el presidente de los estados unidos usa twitter para hablar de sus pensamientos vale sus cinco palabras de twitter aparecen en las noticias hablamos hay programas sobre un mensaje de twitter que cojones está pasando que está pasando curioso el mundo bueno entonces es mi opinión sobre eso no sé como he llegado a este este punto en la conversación pero a ver a ver hay que dejar un poco de espacio para los demás y si una persona no comparte tu opinión que bien que bien quiere decir que no eres oveja vale y tampoco ellos vale deberíamos tener pensamientos distintos deberíamos para no ser ovejas para no no tener todos la misma idea sobre todo qué malo qué malo es eso vale entonces muchas gracias por escucharme voy a seguir con los perros a andar hasta luego adiós chau 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 chau